La Unidad para las Víctimas entregó al municipio de El Tarra el primer salón multifuncional y de albergue para las víctimas que operará en Norte de Santander. Con un proceso de identificación y priorización en el marco de los proyectos de infraestructura social y comunitaria, la unidad suministró los materiales para la construcción del proyecto que superó los 121 millones. La articulación con organismos internacionales convirtieron este espacio en un escenario de convivencia y reconciliación. Conplacidos de entregar esta magnífica obra que es un espacio multifuncional que nos puede servir como un albergue en caso de un desplazamiento masivo. Muchas gracias. Para nosotros es un orgullo, un orgullo haber hecho esta obra que sabemos que es la primera que se hace en el Norte de Santander, irán a hacerlo muchas más pero qué alegría saber que nosotros fuimos los primeros en construir esta infraestructura que servirá de mucha utilidad para el municipio de El Tarra, no solamente para las víctimas sino para cualquier organización, comunidad que lo requiera en las actividades sociales, culturales, deportivas que tengan que realizar. La Unidad para las Víctimas viene adelantando otras acciones para fortalecer el tejido social de los sobrevivientes del conflicto armado con escenarios de convivencia y participación.